¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ha la gente ah y 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 hoy para que me voy a tomar el y en el que es el 16 la voy a ser 3 alicaba y alicaba y 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 bien la segunda vez es que leo a ti net voy a bajar para hundo perifisi ya di 8 12 4 poin saja tertinggal ah sayang sekali kali ini kurang sempurna service yang dilakukan oleh sidara itu dari is alica kali ini ah y 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 sempurna si la malina 8-9 terima dengan baik umpan tinggi daya sayang kali terlalu meset nampaknya sehingga sulit sekali dicampau oleh rekannya poin kembali bertambah masih kita saksikan kali ini namun masih bisa dikembalikan masih bisa ada nena kali ini baik sekali nena dan sayang sekali kembali ke japan poin lagi berkasa untuk mp kali ini gila kita saksikan konsentrasi gila terima dengan baik umpan tinggi kali ini ada siapa yang dikeju di sana semua pembelan namun hampir saja lagi kita saksikan kali ini sangat baik sekali sayang sekali nena kali ini tidak mampu yang diberikan oleh saksiter dari MB Raka lagi-lagi kali ini kesalahan dilakukan oleh pemain dari MB poin kembali bertambah 12-24 Pritis mencoba melakukan servis keras sekali masih bisa dikembalikan Pritis kali ini mencoba melakukan serangan ini sebaik sekali masih bisa dikembalikan ada siapa yang dikembalikan di sana amin lagi-lagi lagi-lagi kembali berhasil melakukan semakin kami bikin saya sudah di set yang pertama ini kembali dimenangkan masih kami dimenangkan oleh MB kembali berhasil kembali berhasil kembali berhasil ay, berhasil 2 ribu 100 ribu 100 ribu apa ini aib gratis gratis kita bisa diseduk tapi baik sambil baduk ¡Adiós! y y y y ¿Qué es lo que me gusta? ah 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 la 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 el el y 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 ¡Suscríbete! 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 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 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bonk�로 alasan, housing S muchas Då umpan tinggi diberikan atau siapa ujibe dip Kalau ini always bisa dilly compatri la holly nombre Tenban printer 중에 mic entrance, is反 Еsp000 instead y 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 sepulsa y 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 en el bairro en la libertad de hoy en 1915 lagi kita saksikan kali ini mencoba melakukan sebuah berat itu namun lagi masih bisa dikembalikan misal ini bisa melakukan serangan lagi-lagi masih bisa dikembalikan ada en kali ini baik sekalian aku lagi masih antisipasi cukup baik saya ulang-ulang kalinya ada siap itu di sana Raka kali ini ada apaan keras sayang sekali kembali melebar ke luar lapangan poin kita saksikan 20 15 tertinggal cukup jauh kali ini lima poin teman-teman angkat tinggi aman siapa yang tidur di sana ada nena baik sekali nena pendek saja kita saksikan ii sekali ini dorong saja jauh ke belakang kamu lagi masih bisa sayang sekali lagi-lagi kembali 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 Oh terjadi double di sana nampaknya masih kita saksikan info kali ini lakukan seberima dengan baiklah sayang sekali kali ini tidak berhasil masih bisa dikembalikan poin lagi bertambah untuk masih kita saksikan kali ini baik sekali angkat tinggi lagi kali ini cukup baik Terima Alika masih bisa dikembalikan masuk baik sekali 2216 pindah-pindah pindah-pindah en la enakalini baik sekali nena masih bisa dikembalikan rata masih nena langsung dikembalikan ada kita siapkan disana eh sayang kali ini aman kita saksikan kali ini konsentrasi aman lakukan terima dengan baik Salsa-salsa yang ditujui sangat baik sekali Salsa dua poin saja akan segera mengakhir pergantungan di set yang ketiga ini kita saksikan ayo kali ini kita saksikan baik sekali-kali ini masuk kami Naila angkat tinggi eh baik sekali n masih kita saksikan lagi-kali ini tidak berhasil dikembalikan poin kembali bertambah jadi 18 23 lima poin tertimbang nena kali ini langsung baik sekali nena masih angkat tinggi wah sayang sekali Salsa kali ini tidak berhasil melewati nah poin kembali bertambah 19 23 masih nena kita saksikan langsung ah sayang sekali nampaknya kembali menginjak garis tepuk-kembali bertambah satu poin saja akan segera mengakhiri jalan-jalan pertandingan di set yang ketiga ini akan tak anak-anak perintis mampu penjelasannya pertandingan namun lagi kali ini dengan kemudian saya sudah pertandingan di set yang ketiga ini dimenangkan oleh menampus ¡Gracias! 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 Kembali ke lapangan kita saksikan riset yang ke-4 masih mempertemukan antara ahhh saya yang sekali kembali melebar ke luar lapangan kita saksikan saat di kosong mendapatkan lebrin bisnis, masih ke gerakannya ¿Puedo hacer eso? la la otra vez más de salió de la otra vez y la otra vez en el futuro y el otro la otra vez en el otro el otro en el otro en el otro en la otra vez bien bien y 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 bien y 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 sz y y y y y y y y más bien me ¡Suscríbete! y en la calle y 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 My y y ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! entonces 981 poin saja Nena Baik sekali lagi masih bisa dikembalikan antisipasi en A Baik sekali namun lagi-lagi masih bisa diantisipasi Pritis kali ini mencoba melakukan serangan namun sayang tidak berhasil dikembalikan poin lagi bertambah untuk Pritis sempurna sama masih naikan kali ini kita saksikan sayang sekali kali ini kembali tertinggal satu poin 10 sembilan hai 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 y 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 se comunica sepertinya sehingga bola dibiarkan saja jatuh di bidang permainan yang sendiri kembali pertama menjadi 12-15 itu lakukan set ampatikigila baik sekali aman itu sekali ini mencoba pulang urus alasai yang paling melebar keluar tapangan poin kembali pertama 16-12 minca 4 poin kali ini anak-anak mb gila kali ini lakukan sob 5 dengan baik angkat tinggi eh siapakah yang masih belum bisa lakukan sebuah pukulan namun kali ini kembali datang serangan angkat tinggi aman baik sekali aman lagi-lagi kali ini masih bisa dikembalikan tempat berada di sisi baris lapang dari anak-anak mb poin kembali bertambah kali ini tunda tunda laki-laki kita saksikan kali ini aman sayang sekali melebar keluar lapangan 14-16 2 poin saja akan segera menyatakan kedudukan masih kita saksikan saksikan kali ini lakukan sob terima kira angkat tinggi siapa yang tuju di sana ada nena kali ini baik sekali namun terintis kali sepertinya melakukan sebuah serangan ayo kali ini nena baik sekali nena namun ah sayang lagi hambur masih ah tidak berhasil dikembalikan poin lagi berkata 15-16 1 poin saja akan segera menyatakan kedudukan dan kali ini lakukan sob terima aliga nena baik sekali nena sayang sekali keluar eh masuk nampaknya masuk sepertinya mengenai garis kembali untuk ember raka kali ini lakukan sob angkat tinggi kali ini salsa goreng ke belakang terima N empat tinggi diberikan ada nena baik sekali nena kemudian lagi bertambah ke 18-15 raka kali ini lakukan sob terima salsa nena terasa ilang lagi masih bisa diantisipasi nena baik sekali nena poin lagi bertambah 19-15 sayang sekali kita berhasil dikembalikan 20-15 menjauhi nena lakukan sob terima ini umpat tinggi ada siap penggambi di sana pendek saja masih bisa dikembalikan nena baik sekali nena namun lagi kali ini masih bisa diantisipasi aliga sayang sekali lagi masih bisa dikembalikan umpat tinggi baik sekali aliga mampu mengembalikan karena ¡Suscríbete! 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 la vida más y se ha visto y 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 abad y y y y y y y bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!